yo 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 que la que hay mis chicos como están espero que estés muy pero muy bien mi nombre es chivirico game y como siempre te doy la bienvenida al canal que te traigo el día de hoy pues el método que hay para buggearse para agarrar vehículos de amigos para pasar para todo ok pero bueno antes de darle al vídeo vámonos con el intro y bueno chivirico ya de vuelta como te decía te voy a mostrar el método que hay para buggearse ok para agarrar vehículos de amigos ok y vámonos con los requisitos que van a necesitar número uno va a ser pues la oficina porque vamos a hacer el método de la oficina ok puede ser cualquier garaje número 2 va a necesitar el club nocturno porque vas a hacer vas a tener que ir al club nocturno y todo eso que hay número 3 va a necesitar el centro de operaciones con plaza de aparcamiento de vehículo ok en él en la parte número 3 no me acuerdo la palabra ahora y número 4 vas a necesitar para terminar el bug el rc bandito ok y muy importante las actividades que te salen en el mapa así que la puedes ver aquí en ocultar actividades la vas a tener siempre en personalizada ok y mostrar todas ok así que sin más nada que decirte vámonos con el vídeo es decir de él ya estando aquí chivirico lo que vas a hacer es bien sencillo que vas a venir aquí ok te vas a quedar ahí vas a dar x pausa x panel táctil te vas a ir una de esta actividad vas al cuadrado y x ok ahí te va a meter a la actividad y lo siguiente que vas a hacer es dar círculo y x para salir de ella ok a ver si no salió pues debería no debería dejarnos invisible en el medio de la calle ok ahí está ok aquí es donde entre tu amigo que ya tu amigo debería estar en titanes ok que lo que tú haces pues tú vas a ir a opción gta online ok jugadores y te vas a unir a la persona que esté en titanes ok y te une te va a decir que no sé qué cosa pero lo único que va a hacer es subirte y bajarte ya de aquí para adelante pues es bien sencillo que lo que va a hacer pues nada a ver yo voy a devolver este vehículo que tengo aquí y vamos a pedir un vehículo del el club nocturno el v3 en este caso yo he estado usando hasta ahora el v3 es decir que funciona al 100% ok este vídeo te lo estoy haciendo con vehículos del dm o ok te voy a mostrar al final que los vehículos que agarre son del dm o ok así que voy a agarrar son del dm o ok vamos a agarrar el nocturno v3 y pedimos un del uso ok esperemos que llegue el del uso es decir es lo mismo que estoy haciendo aquí lo puedes hacer para agarrar vehículos normales ok me refiero normal a los que te van a pasar tu amigo que te va a pasar tu amigo y todas esas cosas ok pero yo en este caso lo estoy mostrando con vehículos del dm o ok vamos para el club nocturno y ya vas a ver lo que va a suceder vamos rapidito este se demora cantidad tengo que quitar esa música porque esa música vamos para el club nocturno vuelvo y te repito yo estoy haciendo el vídeo con vehículos del dm o al ser es decir al final va a cambiar un poco ok en el sentido de que cuando yo agarro el vehículo pues yo me quedo totalmente encerrado en el centro de operaciones ahí tú lo vas a ver y la solución es que mi amigo me invite a un apartamento el cuando es agarrando un vehículo de eso nada tú vas a salir normal si cuando agarre el vehículo vas a salir dentro del centro operaciones y vas a poder salir normalmente ok estamos nocturno para allá para el v3 vamos hasta acá vamos hasta acá van a otra calle y aquí está el turno mío y vas a ver que es bien sencilla como quien dice ya hicimos la parte más difícil que es la de la oficina ok aquí simplemente le damos entrar al v3 y eso es lo que va a suceder aquí vas a dar triángulo va a empezar a caer y te vas a meter en el rc bandito rc bandito ok vas a inventario rc bandito y ahí estaría ya ahí estamos totalmente bugeado ok ahí estamos en el rc bandito por cuatro o cinco segundos y damos triángulo para salir ok entonces ahora nos vamos a ir hacia la parte de donde se pasan vehículos y ahí te voy a mostrar el final ok nos vemos ahí y bueno chibirico y aquí en esta parte final lo que es la parte final del bus que lo que vas a hacer pues ya tengo todo red y aquí vas a pedir tu centro operaciones todo tu vehículo para perder y tu amigo se va a montar contigo en paso ok se te va a acercar hacia la obcecita azul flechita derecha vas a dar x hasta que baje a tu amigo te vas a correr hacia atrás si te vas a alejar del centro de operaciones y fíjate bien en esta parte ok aquí ponemos franklin por 456 segundos ok la rechazamos y cuando estemos llegando a la lucecita azul damos pausa que estemos llegando pausa corremos 23 quitamos entramos solo y rápido lo más rápido que tú puedas buscar la letra frank y la rechaza y panel táctil ok vamos a ver si salió porque te falla hay muchas veces que te falla ahí está aquí vas a dar cuadrado para para brincar ahí se me trepo arriba del carro vas a dar triángulo y ya estaría chiverico ahí está te muestro que estaba agarrando estos carros con este método ok entonces como te estoy mostrando que esto es esto es un carro del dm o que es lo siguiente que va a hacer pues nada el mismo amigo o la otra cuenta que tengas en la sesión pues te va a invitar al apartamento y yo estoy corriendo es decir con la otra cuenta para invitar a esta al apartamento y para que veas que todo sigue igual y así vas a seguir en lo mismo va a llamar el siguiente vehículo para perder y vas a hacer lo mismo que viste ahora ok todo esto y ya estaría y si te fijas salimos dentro del apartamento salimos y seguimos buqueados le damos salir del apartamento y lo que viene es lo mismo chiverico lo mismo lo mismo lo mismo con lo mismo ok te mostré en este caso con vehículos del dm o pero funciona 100% 100% con el vehículo que te vaya a pasar tu amigo o en sesiones que vayas a ir a agarrar vehículos que estén regalando es lo mismo ok recuerda con el de la oficina te lo hice así que aquí te lo dejo el vídeo espero que te guste todavía tengo que agarrar esto que tengo aquí serían 5 carritos más eso es rápido pero bueno te quise mostrar para que veas que si funciona el método ok nada chiverico nos vemos en la próxima se me cuidan se les quieren no olvides suscribirte activar la campanita y dejarme un like te lo agradecería mucho y adiós chiverico chau